Bienvenidas a nuestro kit informativo aquí en la COP. Hoy venimos vestidas de azul porque hemos estado manifestándonos para solicitar un ambicioso mecanismo de pérdidas y daños, justo cuando pasaba Biden camino a su discurso presidencial. Así es. Hoy ha sido también la tercera sesión sobre el mecanismo de pérdidas y daños y seguimos sin ver ningún avance significativo. Países como Australia y Estados Unidos tratan de retrasar más aún las negociaciones en contra de lo que reclaman países del sur global. En cuanto al día, hoy ha sido el día de la descarbonización y hemos visto una conclusión del balance de objetivos globales. Veremos qué pasa en la segunda semana con las negociaciones políticas. En cuanto a mitigación, el programa de trabajo sigue atascado. Veremos a ver qué sucede porque los países son incapaces de ponerse de acuerdo en qué, cómo y cuáles son esas ligaciones con el plan anterior de objetivos a conseguir. Tampoco queríamos terminar estos informativos sin señalar que por primera vez en una COP la sociedad civil no ha tenido un espacio propio en una reunión para poder seguir tratando y hacer seguimiento en las negociaciones. Somos ecologistas en acción y exigimos justicia climática. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!